El fenómeno OVNI al parecer ha estado presente en nuestro mundo desde hace mucho tiempo. Existen evidencias en fotografía de principios del siglo XX. Veamos estas evidencias. Alfonso Salazar, investigador del fenómeno OVNI, encontró en una fotografía realizada en 1929 en la población de Tepoztlán, en el estado de Morelos, en el libro Memorias de un Pueblo Mágico de Diego Alberto Pott Grajales y Gaudencio Neri Vargas, publicado en México en el mes de octubre del 2012, en una de las fotografías de la iglesia de Tepoztlán que data de ese año, se puede ver perfectamente un objeto de forma ovoide, de apariencia metálica suspendido en el aire cerca de la torre de la iglesia. Esta es la fotografía. Al acercarnos podemos ver perfectamente al objeto, el clásico OVNI de tipo discoidal. Limpiamos la fotografía aún más y es posible verlo con mucho mayor claridad. 1929, una fecha antigua en verdad. Obviamente no se trata de un globo y mucho menos un avión. En esa época es prácticamente imposible. Recordemos que Tepoztlán, Valle Sagrado, es precisamente importante por la gran cantidad de reportes de avistamientos OVNI que se generan aquí. Ahora, con esta nueva evidencia, sabemos que incluso esos relatos de las personas de mayor edad que hablaban de estos objetos en la antigüedad son reales. Y la forma de este objeto también nos llama la atención, ya que la fotografía, a pesar de ser tan vieja, muestra este tipo de vehículos que hoy continúan presentándose en nuestro mundo. En la página de Facebook Fotos con Historia, encontramos una fotografía de la época de la Revolución Mexicana de 1910 a principios del siglo XX. Vemos a un grupo de revolucionarios y arriba, en el cielo, fue captado un objeto volador no identificado. Observe bien, justo sobre ellos en el cielo se puede ver claramente a este OVNI de forma ovoide. Incluso parece estar reflejando el Sol en su estructura. Aquí, en el acercamiento, lo podemos ver perfectamente. Se trata de un objeto de forma ovoide. Recuerde la fecha, 1910. No es un globo de helio, es imposible. Y un avión o helicóptero es prácticamente también un globo. Incluso es similar al OVNI que se fotografió en 1929 sobre Tepoztlán. Aquí comparamos a los dos objetos. Presentan las mismas características. Quizás estemos ante dos de las más antiguas fotografías de OVNIs en el mundo, pero no son las únicas. Además, recordemos esta, de Tenjin, China, en 1942. Un turista norteamericano, al tomar una fotografía en una de las calles centrales de este lugar, de manera incidental, también registró en la misma fotografía a un objeto volador no identificado. La forma de este también es clásica. Del tipo disco volador con un domo en la parte de arriba. Aquí, en el acercamiento, lo podemos ver perfectamente. Quizás, al pasar rápidamente sobre ese lugar, fue fotografiado justo en ese momento. Por eso, quizás el fotógrafo nunca lo vio. En 1932, en la localidad de Sutton, St. Paris, Ohio, George Sutton, se tomó una fotografía a un costado de la carretera para el álbum familiar con su auto y de manera incidental, también, se fotografió a un objeto cuya forma es de llamar la atención. Un disco con un domo. Se ve claramente. Aquí, en el acercamiento, lo podemos ver perfectamente. Áncoras, Alaska, 1948. Una persona anónima tomó esta fotografía a unas avionetas en el mar, y de manera también incidental, a un objeto de forma circular, cerca, muy cerca de donde se encontraban estas aeronaves. Aquí, podemos ver la forma de este objeto. Un disco volador. Contrastamos la toma y podemos verlo perfectamente. ¿Qué hacía este ovni ahí? Incluso una de las avionetas se está despegando. Increíble, en verdad. Finalmente, le mostramos esta fotografía de 1929 por Edward Plain. Esta se encontraba en el álbum familiar, pero su hijo, al revisarla, se dio cuenta de la presencia de un objeto volador, no identificado por detrás de unos árboles. Vea en el acercamiento. Un disco volador. Claramente se observa, no muy lejos, de un vehículo y unas personas que se importaban en esa zona del campo. ¿Otablo no cree? Al parecer, la presencia de estos objetos se remonta a muchos años atrás. Quizás nos han acompañado a lo largo de nuestra historia. Siempre, muy cerca, al parecer, observamos. ¿Usted qué piensa? El reporte para Tercer Milenio, Carlos Clemente. Siempre. El reporte para Tercer Milenio. Gracias por ver el video.